Aquí me tienes Siempre a la verita tuya a tu lado y nunca enfrente Aquí me tienes Sonriendo cuando pienso en los idiotas que quisieron separarnos Y estaremos juntos siempre, siempre, siempre Así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo Tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos Que tus colores son los míos, que tu alegría es mi alegría Y lloraré cuando tú llores, y sonreiré cuando sonrías Aquí me tienes Buscando primaveras que coser en tu almohada Que con flores siempre sueñes Aquí me tienes El tiempo va pasando y va pasando Y yo sigo aquí contigo, siempre de ti me sientes Siempre, siempre Así que sécate esas lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo Tú no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos Que tus colores son los míos, que tu alegría es mi alegría Que lloraré cuando tú llores, que sonreiré cuando sonrías Ven y refugiate dormir en las paredes de este abrazo Y ya verás como este frío poco a poco va pasando Así que sécate las lágrimas y agárrate fuerte a mi brazo Y no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos Que tus colores son los míos, que tu alegría es mi alegría Que lloraré cuando tú llores, y sonreiré cuando sonrías Y no te asustes de los vientos, que yo te espanto a los diablos